Como te dije, con Flake, lo que voy a hacer ahora es que voy a bajar el palo bajo y voy a grabar el pato de graciado, ese que te dije. Es que no puedo hacer así. Si quiero, hermano. No lo ves todavía, espérate. Está lloviznando un poquito con Flake, espérate. Mirenlo allí, pato de graciado, ese. Como si fuera un gáncer de graciado, ese. Coconut 3. ¡Labrío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Theo! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!